¡Eh, sí! Haciendo música movida Para que baile de nuevo De nuevo Y le monto presión Para que le guste mi canción Le pongo así Con motivación Bailalo Rebostalo Le disfrutalo Con emoción Quiero grabar un sí Suenando por allá y por aquí Nomás que lo de regla También se va a dejar Se le tira el chico del flow Y donde quiera se roda el show De buen sí Suena allá y por aquí Nomás que lo de regla También se va a dejar Se le tira el chico del flow Y donde quiera se roda el show Donde quiera se roda el show Todo el mundo goza con mi reggaeton Donde quiera se roda el show Todo el mundo goza con mi canción Donde quiera se roda el show Todo el mundo goza con mi reggaeton Donde quiera se roda el show Todo el mundo goza con mi canción He venido por todo mi fin Para que la música no tenga fin He venido bien fuerte Con la pila fuerte Con la capacidad Y alegrarte la fiesta Pónganse a bailar Venga disfrutando mi show Mi gente Pónganse a bailar Y que no paren la de gozar Mientras veo que si suena por allá y por aquí Nomás tuve de regla Que mi pan no se va a dejar Se me pide el chico del show Y donde quiera se dobe el show Que por si suena ya y por aquí Nomás tuve de regla Que mi pan no se va a dejar Se me pide el chico del show Y donde quiera se dobe el show Donde quiera se dobe el show Todo el mundo goza con mi reggaetón Donde quiera se dobe el show Todo el mundo goza con mi canción Donde quiera se dobe el show Todo el mundo goza con mi reggaetón Donde quiera se dobe el show Todo el mundo goza con mi canción Hey, te lo canto Te dije que llegó el bebo Nancy, te escucha a esta Tomalo más fuerte Ya, me quité el bebo Ya, dime a ver Ya, lo sé Ya, lo sé ¡Ya, lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que te robas el show, porque ¿cuánta energía tú derrochas, muchachos? ¡Besote! Eso, bésame, porque con toda esta energía quiero agradecer nuevamente a De Clase Fiesta, señores, Colas Real, Isabel Sopray, La Línea Perfecta, Mi Chiquita Bella, todas esas personas que, Luisa Rodríguez, cumpleaños feliz, señores, que han hecho que con su aporte este día sea fenomenal. Al General Cordero y a Marisol Enríquez, porque todos están felices. ¿Están felices? ¡Están felices! Señores, ubíquense muchachitos. Ahorita tenían hambre, ahora están llenos. Y ahora están bobos de las alturas. Señores, yo me siento complacida con los resultados en el día de hoy. Gracias nuevamente a todos ustedes por cooperar, gracias a los niños por asistir. Muchos regalos te dieron. ¿Cuántos? Como diez. ¿Qué? Como diez, imagínense, señores. Así que, será hasta la semana que viene que yo estaré lista para llevarle una semana más de enseñamiento, educación, belleza y mucho, mucho más aquí a las diez de la mañana por Digital 15, Telemicro Internacional. Y finiquitamos el programa del día de hoy con broche de oro, con el bebo, aquí, en La Belleza es mía, tuya y de todos. Bye, bye. Llegó el bebo en sí y vengo a conquistar un millón de corazones. ¡Ya! Quiero ver que la guía es lo mejor el bebo en sí ese yo soy de un chico divertido que se reparte el amor y a esta fiesta yo le doy este amor. ¡Prepárese, mi gente, cómo a gozar! Estas fiestas terminan que celebre. Ahora vengo diferente con mucho sabor y en mis respetores que le doy lo menor. ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Un pasito para adelante y un pasito para clara! ¡Baila, baila, gozalo así! ¡Ven, gózate lo nuevo que tu panel se vuelce! ¡Ya! ¡Baila, baila, goza un montón! La nueva cara del género es la nueva sensación. ¡Baila, baila, gozalo así! Ahora vengo con mi mango mango rico para ti mango, 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 guía. ¡Ajá, ajá! Bebo, MC. Me miren de por tanto que suelo en el mar porque yo soy yo me siento su dominicano yo me siento muy feliz porque estoy aquí que viva mi gente y mi país. ¡Baila, baila! ¡Góza, goza! ¡Un pasito para adelante y un pasito para clara! ¡Baila, baila, gozalo así! ¡Ven, gózate lo nuevo que tu panel se vuelce! ¡Ya! ¡Baila, baila, goza un montón! La nueva cara del género es la nueva sensación. ¡Baila, baila, gozalo así! Ahora vengo con mi mambo mango rico para ti mam, 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 mambo, ¡yeah! ¡A mamá! ¡Martín! ¡Sabroso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡En sí! Baila, 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 bail A los mamberos Que se pongan en su lado Que ya vuelvemos Lo más fuerte Y vengo con mi mambo Arrollando Baila, baila Goza, goza Un pasito para adelante Y un pasito para atrás Baila, baila Goza, goza, goza Que goza de lo nuevo De tu panel Baila, baila Amigas y amiguitos Aquí estoy yo Rodeada de todos mis hijos Los tuve cada uno Con un hombre diferente Qué fuerte soy yo Y así les digo el contenido Del programa del lunes Interesantísimo Muchísimos invitados Y por supuesto Salud, belleza y algo más Y regalos para ustedes No se lo pueden perder Aquí en La Belleza de Ustedes Y por supuesto Mía La Belleza de Ustedes La Belleza de Ustedes Mía La Belleza de Ustedes